Próximo programa, Iceberg de controversias del manga y el anime, primera parte. Caricaturas japonesas, ya sean animadas o en papel, el impacto artístico y cultural de éstas en la historia del mundo no se puede ignorar. Y como todo lo que existe en este planeta, la caricatura japonesa no está extenta de controversias. Es hora de explorar el iceberg de las cosas más impactantes y mórbidas que el mundo del anime y el manga tienen por ofrecer. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no tiene miedo en mostrarse junto a personajes como Naruto o Goku en fanars que la gente hace sobre él. O qué decir de aquella política italiana conservadora llamada Giorgia Meloni, que hizo un post en redes sociales con el personaje de la serie de anime Love Live Sunshine, Mario Hara, usándola para remarcar sus políticas conservadoras. De igual manera, el político australiano Clyde Palmer decidió colocar en su cuenta de Twitter un personaje de la infame serie Kobayashi-san Chi no Maid Dragon, con la frase Nunca teman, un nuevo protector está aquí. Y en un caso bastante extraño, en Perú, dos políticos decidieron hacer cosplay, Jorge Hugo Romero de Itachi, Uchiha de la serie Naruto y Milagros Juárez, como Asuka Langley de la serie Evangelion. Todo esto para llamar la atención del público otaku, para que votaran en las urnas. Si bien todo esto es gracioso y extraño, hay un caso que sí tuvo serias repercusiones. El congresista republicano estadounidense Paul Gosar decidió colocar en su cuenta de Twitter un video editado del opening de la famosa serie Shingeki no Kyojin. En este, él se ve al mismo como el protagonista de la serie, asesinando a los titanes, antagonistas de la misma, las cuales tienen las cabezas de varios congresistas demócratas, incluyendo al presidente Joe Biden. Esto produjo que el congresista en cuestión fuese censurado de la Cámara de Representantes. En la época de los 90, y más aún en los años 2000, surgió el así llamado pánico satánico en Latinoamérica. Proveniente de la época de los 80 en los Estados Unidos, donde instituciones conservadoras y religiosas decidieron entrar en peleas legales contra bandas de heavy metal por expresar un contenido no apto para el público infantil. En Latinoamérica, esta cultura de censura llegaría una década más tarde, pero en lugar de atacar a la música, estas instituciones conservadoras decidieron ir en contra de videojuegos y otros medios de entretenimiento, como el anime, asociándolo con supuestas conductas satánicas. Con campañas de destrucción y quema de contenido caricaturesco japonés, creación de documentales falsos llenos de mentiras para generar reacciones en la población y directamente la prohibición de dicho contenido en algunos países latinoamericanos, al menos durante aquella época. Desde que el anime fue importado al extranjero, las cadenas de televisión al localizar dichos programas a veces se ven obligadas a editar o censurar el contenido de estos, ya sea por diferencias culturales, por regionalizar el contenido de dichos programas. Desde cambiar los nombres de los personajes de su natal Japón para que suenes más americanos o europeos, como el caso de la serie Match Go Go Go, cambiada a Speed Racer, el cual graciosamente es el nombre del dicho protagonista en Estados Unidos. En Latinoamérica, por ejemplo, series como Captain Tsubasa y Saint Seiya llegaron directamente localizadas y editadas en Europa, y lo único que el doblaje pudo hacer fue una traducción literal de dichas localizaciones llenas de nombres europeos en sus personajes e inconsistencias en los libretos, con horribles resultados. En otras ocasiones, eran las mismas empresas de doblaje las que decidían editar escenas de fuerte contenido, como los chistes sexuales en la serie Dragon Ball o las implicaciones homoeróticas en series como Sailor Moon. Las peores compañías de censura de anime que jamás hayan existido hasta ahora son Harmony Gold y 4Kids Entertainment. Ambas decidieron comprar licencias de anime para rebajar su contenido y hacerlo más apropiado para el público infantil. Harmony Gold editaba todo el contenido para transformarlo en series completamente diferentes, como fue el caso de la popular serie Macross, la cual al combinarla con otras dos series, Mospeada y Souter Cross, creó la infame serie Robotech. 4Kids es el ejemplo más infame, ya que debido a la censura hecha por la misma, series como Yu-Gi-Oh! y Pokémon fueron víctimas de una censura y localización tan extrema que hasta el día de hoy aún afecta tanto a las series de anime que aún se transmiten y localizan al extranjero, y también a los mismos juegos de los cuales estas franquicias están relacionadas. Quizá el caso más controversial de todos fue el de la censura de la popular serie One Piece, donde el contenido violento fue censurado a tal punto que esta misma censura efectuada no tiene ningún sentido. Si no hubiese sido por 4Kids, y si alguna otra compañía hubiese estado a cargo de la localización y distribución de la serie, este anime hubiese sido tan popular como Dragon Ball en Latinoamérica. El cine no es extraño en cuanto a adaptar libros o series de televisión a la pantalla grande. El manga y el anime tienen la desfortuna, junto con los videojuegos, de ser las adaptaciones cinematográficas más desastrosas en dicho medio. Ya sean hechos por Hollywood o en Japón, estas películas y series por lo general no suelen ser muy bien recibidas. Dragon Ball Evolution de 2009 es uno de los peores casos en cuanto a live actions en general se refieren, modificando el trabajo original a un punto donde se quitó todo el concepto artístico, cómico y fantasioso de la serie original y se intercambió por una historia genérica llena de acción y artes marciales increíblemente mediocre. Fue tanto el odio por la cinta que el actor de doblaje latino del personaje de Piccolo en una videoreacción se quejaría de este personaje. Eso es una caricatura risible de mi persona. Yo estoy verde, me faltan las antenas, me falta lo magnificente y lo grande que soy yo. Eso es basura. En 2016, el escritor de dicha cinta, Ben Ramsey, diría lo siguiente. Tener algo con mi nombre como escritor que se ha repudiado globalmente es desgarrador. Recibir correos de odio de todo el mundo es desgarrador. Entré en este proyecto persiguiendo una gran paga, no como un fanático de la franquicia, sino como un hombre de negocios que acepta un simple trabajo. He aprendido que cuando te embarcas en un esfuerzo creativo sin pasión, obtienes resultados por debajo de lo óptimo y, a veces, una completa basura. Así que no estoy culpando a nadie por Dragon Ball Evolution, excepto a mí mismo. Otros live action como Death Note, hecha para el servicio de streaming Netflix, serían globalmente odiados por la audiencia y extrañamente amada por aquellos que la consideran como una absurda comedia. Adam Wingard, el director de la cinta, durante la realización de esta, comentaba, no hay una conspiración para remover la cultura japonesa de Death Note. Esta es una versión fresca de la historia que ocurre en Seattle, refiriéndose a las críticas en cuanto al casting de los personajes, transformándolos de japoneses a norteamericanos, siendo el casting más controversial de la cinta, el de la Keith Stanfield, como L. El director, luego en un tweet, escribiría, si tan solo hubiera una versión japonesa que la gente podría ir a ver, refiriéndose a live action japonés de Death Note. Cuando el live action norteamericano de Death Note fue transmitido, la cinta fue criticada en Bélgica porque, en esta cinta, puedes ver escenas reales del choque de tren de Wissingen de 2010, el cual dejó a 19 personas fallecidas. Wingard también recibiría fuertes críticas en su Twitter personal, la cual él completamente ignoraría, llamando a todo aquel enojado por su mediocre trabajo como Trolls. Hasta la fecha, una segunda película está en producción, en donde en una entrevista, el productor Masi Oka, prometería a los críticos del live action anterior que esta secuela sería más fiel a la obra original. Y por último, tenemos a live action de Cowboy Bebop de 2021, también para Netflix, el cual, desde el día en que se anunció, ha estado lleno de puras controversias. Desde el productor ejecutivo, André Nemec, admitiendo que el libreto estaría lleno de referencias a circunstancias políticas de la época, como la migración y el racismo. El actor de Gren, que se autodenomina como un no binario, admitiendo que el personaje que él interpreta es un ícono LGTB y que la serie estará llena de dichos personajes, a pesar de que, irónicamente, Gren, en la serie original, es un hombre que fue genéticamente modificado contra su voluntad, donde partes de su cuerpo fueron alteradas para ser femeninas. Esto sería, por consiguiente, cambiado para estar más acorde a las sensibilidades modernas. La actriz de Faith Valentine, Daniela Pineda, se la pasaba criticando a los fans en cualquier oportunidad, desde temas como la poca sensualidad del personaje, hasta la orientación sexual de la misma. Y una de las peores controversias, donde la producción admitió que el live-action estaría supervisado por el mismo creador, Shinichiro Watanabe. Cuanto tiempo después, éste negaría estas cosas, diciendo que él nunca fue solicitado para el proyecto, diciendo a la prensa que lo único que puede hacer es rezar para que todo salga bien. El live-action sería cancelado solo tres semanas después de su lanzamiento, debido a las fuertes críticas que la serie recibiría por parte de no solo la audiencia, sino de críticos profesionales. A tal punto fue el resentimiento que una de las escritoras creativas de la serie, Naomi Markman, en su Twitter, personal haría control de daños donde, ante la cancelación del show, le diría a la gente que se estarían perdiendo de todo lo bueno que estaban preparando para la segunda temporada, y que varias de las cosas ocurridas en el live-action fueron inspiradas por activistas y celebridades de ideologías de ultra-izquierda. Mustafar Shakir, actor de Jet Black en el live-action, diría tiempo después, tal vez los haters y los críticos nos atraparon, tal vez no fue tan bueno como pensábamos. Todo lo que sé es que hicimos esto en las condiciones más locas, y estoy orgulloso de lo que hicimos. El 16 de diciembre de 1997, en la cadena de televisión TXN, se estrenó el episodio de anime más controversial en la historia del medio, Denosenshi Porygon, o en español, Soldado Cibernético Porygon de la popular serie Pokémon. Es, hasta la fecha, el evento más infame de esta franquicia, y quizá de cualquier caricatura en la historia de la humanidad. Lo que parecía ser a simple vista un episodio común y corriente en donde los protagonistas se introducen en un mundo digital durante una particular escena en donde los antagonistas de este anime atacan usando unos misiles digitales, a lo que Pikachu, la mascota de la franquicia, usaría sus famosos ataques eléctricos para detener dichos misiles. El impacto eléctrico en estas armas haría que dicha explosión de energía generara una rápida secuencia intermitente de brillos rojos y azules. En Japón, antes de la fecha en que este episodio fue transmitido, era común que, para observar la televisión, la gente, y en especial los niños pequeños, se pusieron frente a la pantalla para observarla. El destello de estos colores brillantes a una velocidad de 12 Hz durante 6 segundos, causó que varios niños a lo largo de la región japonesa sufrieran de visión borrosa, dolor de cabeza, mareo y náusea. En otros casos más severos, varios niños presentaron convulsiones, ceguera, epilepsia y desmayos. 685 niños fueron llevados al hospital debido a estos 6 segundos de luces intermitentes presentados en el episodio, donde solo 150 pacientes fueron hospitalizados, mientras que los otros se recuperaron durante el viaje en ambulancia. 103 de estos niños se recuperaron por completo de su epilepsia 3 años después del incidente. El evento fue conocido como Pokémon Shock en la prensa japonesa. Después de aquel episodio, la Policía Nacional de Japón investigó el estudio de animación de la serie, además de que el Ministerio de Salud de Japón, junto al Gabinete de Trabajo y Bienestar, decidieron realizar una junta para discutir el destino de la misma serie de anime. La producción, emisión y venta de este anime fueron suspendidas durante 4 meses. El presidente de Nintendo, Hirochi Yamauchi, de aquella época, en una conferencia dijo que Nintendo no era responsable de aquel evento, siendo que los juegos de Pokémon son en blanco y negro y no presentan dichos colores destellantes. Cuando el anime regresó a la televisión, varios episodios antes transmitidos fueron editados para eliminar todo el contenido con colores y luces destellantes, haciendo que varias de estas escenas ahora ocurran en una cámara muy lenta y con una iluminación reducida. Después de este incidente, varias cadenas de televisión japonesas se vieron obligadas a poner advertencias en series de televisión donde se advierte a los televidentes de que se alejen a una distancia adecuada de la pantalla, y se hicieron varias leyes para evitar que luces resplandecientes y colores brillantes jamás sean transmitidas a grandes velocidades de intermitencia. Desde aquel 16 de diciembre de 1997, el episodio 38 de Pokémon jamás ha sido transmitido en la televisión japonesa, además de que el mismo Pokémon, Porygon, jamás ha aparecido en la serie desde entonces. Irónico, siendo que fue Pikachu y el equipo Rocket los causantes de dichas imágenes epilépticas. En la mañana del 18 de julio de 2019, Shinji Aoba, un hombre de 41 años de edad que sufre de serios problemas mentales, decidió incendiar el estudio número uno de la compañía de animación Kyoto Animation. El incendio acabó con la vida de 36 personas y dejó heridas a otras 34, incluyéndolo al mismo. Entre los fallecidos se encontraba el escritor y director de series como Hyouka, Amagi Brilliant Park y la película La desaparición de Haruhi Suzumiya, Yasuhiro Takemoto. Los motivos del criminal, según este, fueron por razones de un supuesto plagio hacia novelas estereotípicas que él había escrito. Un supuesto plagio en particular sería, según este, una escena en el episodio 5 de la serie de anime Tsurune. Este es considerado como uno de los peores siniestros en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial. Shinji Aoba fue condenado a la pena capital, aunque se alega que probablemente su sentencia sea reducida a cadena perpetua debido a sus problemas mentales.